Hola Compañeros, compañeras Bienvenidos a este acto de lanzamiento de la campaña electoral de Política Obrera Bienvenidos compañeras y compañeros de la ciudad y de Brasil Política Obrera ingresa a estas elecciones en un programa para poner fin a la precarización laboral a la miseria social, a la entrega económica y a la destrucción de la salud, la educación y el medio ambiente por una jornada laboral de 6 horas y la incorporación de los compañeros desocupados a las empresas por la inmediata legalización del trabajo informal en la forma de convenios colectivos de trabajo por un aumento general de salarios de 200.000 pesos y un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar en defensa del hábitat y por el cese de la insalubridad laboral por la eliminación de los impuestos al consumo y una tributación progresiva a los grandes ingresos la anulación de la deuda pública con excepción de los pequeños acreedores Nuestro partido Política Obrera es el único que concurre a estas elecciones con un programa contra la guerra por un inmediato cese del fuego apoyado por un paro internacional contra la guerra por el fin de todas las guerras mediante la acción revolucionaria contra el imperialismo por el socialismo internacional Compañeras, compañeros, vamos a ir invitando a los candidatos que están hoy presentes a que suban a este escenario para que los compañeros los conozcan para que salgan la transmisión que está recibiendo todo el país Van a estar naturalmente los compañeros de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, pero Política Obrera se presenta en 5 distritos se presenta en todo el país con su boleta presidencial y en 5 distritos, además de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires que presenta candidatos a diputados nacionales en Salta, en una lista encabezada por la compañera Violeta Gil en Tucumán, por los compañeros Raquel Brasile y Daniel Blanco en Santiago del Estero, por la compañera Valeria Morales en la Provincia de Buenos Aires los presentamos en 38 distritos y en 13 de las 15 comunas de la Ciudad de Buenos Aires vamos a invitar a que suban al escenario a los compañeros en primer lugar candidatos de la zona sur empezando, queremos mencionarla porque no va a estar aquí el presente la compañera Fernanda Díaz que es nuestra candidata senadora nacional y que reside en Mar del Plata vamos a invitar a que suba al escenario a nuestra compañera candidata de imputada nacional por la Provincia de Buenos Aires Bárbara Carrillo invitamos a los compañeros que encabezan la lista en Berazatevi a Sergio Salgado y Claudia Molina a los compañeros de Quilmes Joaquín Antunes y Miguel Paneagua a los compañeros de Avellaneda Intendente Rubén Jiménez Primer Concejal Norma Jiménez a los compañeros de La Luz José Correa y Elena González a los compañeros de CELSA LITIA ANCANIETE y Mabel Garcete a los compañeros de Esteban Echeverría Hugo Espeche y Paola Ludo a los compañeros de Presidente Perón Marcela Bordón Mario Trimarco a los compañeros de Almirante Perón Cecilia García Gastón Brizuela y Luz Saucedo a los compañeros de La Plata Sergio Gómez de Sarabia Mariela Tartaglini Hipólito Demo a los compañeros de Berizo Eduardo Molina y Gabriela López Matos los invitamos al escenario son los candidatos de Política Obrera de la zona sur de la zona de Buenos Aires gracias compañeros ahora vamos a invitar al primer orador de la tarde invitamos a nuestro compañero precandidato a Presidente de la Nación el compañero Marcelo Ramón ¡Gracias! 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 compañeras y compañeros Quiero abrir este acto saludando la extraordinaria lucha y rebelión del pueblo de Jujuy contra la reforma reaccionaria de Gerardo Morales, el estado policial de Gerardo Morales y la tentativa de liquidar la acción de los obreros, maestros, pueblos originarios de Jujuy que sigue siendo enfrentada en las calles, en los pueblos y en toda la geografía de la provincia de Jujuy. Lo que está ocurriendo en Jujuy, compañeros, es una extraordinaria prueba de fuerza. Ahora, hace dos semanas atrás, cuando empezamos a ver spots de campaña electoral, aparecía uno de Gerardo Morales, mostrando la calle, mostrando la represión y diciendo con esta reforma constitucional, puse un artículo, un punto en la reforma y se terminaron los piquetes. Gobernador Morales, la vida, la realidad, la lucha obrera es mucho más profunda y complicada que los spots de campaña. Hoy tenemos presente, incluso con la reforma sancionada, un movimiento que nos ceja, que está presente en huelgas que continúan y que se desarrollan. Porque hace 15 días atrás el movimiento estaba concentrado en los maestros, en los trabajadores de la salud, en los pueblos originarios. Ahora comenzó una huelga general de los mineros de Aguilar, también por salario, también por peticiones de trabajo. Esta es la realidad a la cual tenemos que mirar con toda atención, con todo foco. Y esta es la ruta que mira política obrera en la campaña electoral, sí, por supuesto, porque hoy estamos en campaña, pero en un sentido más amplio, respecto de la vigencia y de la acción de la clase obrera en medio de una crisis histórica en la Argentina y en la Argentina y en el mundo. Miren, las listas electorales cerraron hace 10 días más o menos y cuando cerraron al lunes siguiente, las acciones de la bolsa, los títulos de la deuda pública, parecían levantarse, quién sabe hasta dónde, festejaban la suba de las acciones argentinas en Nueva York. Y bueno, había distintas explicaciones, algunas que tenían que ver con una coyuntura momentánea internacional, pero había algo en lo cual todos los analistas coincidían. Lo que pasa es que al cierre de la inscripción de listas, los cuatro candidatos principales, los cuatro jinetes del ajuste, son naturalmente gente pro mercado. La situación argentina está garantizada, decían los financistas, los especuladores, los capitalistas. Ahí tienen, ahí tienen a los cuatro, ahí tienen el arco libre, sin arqueo, todo para ustedes. Y 15 días después, el sistema financiero tiembla, el dólar se va para arriba, la incertidumbre económica vuelve a ganar el lugar. Resulta que los cuatro jinetes que le daban un cheque firmado seguro a la estabilidad de los capitalistas, no pueden ofrecer ninguna garantía. Y esto muestra, indudablemente, el volcán en el cual tiene lugar esta campaña electoral. Hoy lo que se discute, naturalmente, es si este gobierno, con un candidato, el ministro de Economía, colocado por el Fondo Monetario, a fin, a Washington, el Fondo Monetario pidió, pongan a este, es el que venimos discutiendo, con él nos llevamos bien, no queremos otros candidatos. Va, si quieren pongan por ahí una segunda banca, para la girada, pero el candidato, el candidato es cero, es basa. Bueno, ahí lo tiene, está ahí. Y el acuerdo con el FMI no se logra cerrar. ¿Y por qué no se logra cerrar? Porque el FMI le dice, mirá, yo no te voy a dar los dólares para que los patines ahora, en 15 días, si te tengo que adelantar. Y por lo tanto, si querés ese dinero, vas a tener que devaluar, en plena paz, en plena campaña electoral. ¿Y qué es lo que piensa más allá el gobierno? Si devaluamos, tenemos en puertas, no solamente acentuar una debacle electoral, sino instalar el escenario de una hiperinflación, de un desmadre económico y el escenario de un jubil. Entonces, fíjense ustedes, en este país, donde a la hora del cierre de las listas electorales, todo celebra a los cuatro jinetes de la CUTE, resulta que los cuatro jinetes de la CUTE no pueden dormir, porque la pesadilla de este país continúa siendo su clase obrera, su acción y su rechazo visceral a cargar sobre las espaldas con una crisis y una bancarrota, una vez más generada por la clase capital. Compañeras, compañeros, una campaña electoral como tribuna política para los trabajadores, para los socialistas, es la oportunidad de un balance riguroso de la política del capital y de las cuestiones que enfrentamos hoy. Compañeras, compañeros, pocas veces en la Argentina tuvo lugar una operación del rescate de la clase capitalista del alcance que tuvo la que operó bajo este gobierno. Antes, frente de todos, ahora, Unión Patriótica. Tuvimos una pandemia, sí. ¿Fue la pandemia el escenario de un rescate de la salud de sus trabajadores, de sus enfermeros? No. Trabajaron como bestias. Luego, muchísimos de ellos fueron despedidos. Mientras tanto, mientras tanto, tres de cada cuatro pesos que emitió el Estado bajo la pandemia fueron a rescatar a las corporaciones capitalistas con subsidios, con exenciones, con dinero para que paguen sueldos mientras ellos remitían sus recursos al exterior. En dos años, la clase capitalista argentina se llevó 40 mil millones de dólares del Banco Central y en el superávit histórico de balanza comercial que tuvo la Argentina tuvimos el vaciamiento de las reservas internacionales más intensos que podríamos haber conocido. ¿Qué podemos decir del actual candidato de Sergio Massa? Asume en medio de esta quiebra y hace lo siguiente, lo que queda en la olla, lo poco que queda en la olla, vamos a seguir reasignándoselo a la clase capitalista. Dólar especial para los exportadores, dólar barato para los importadores, emisión de moneda desenfrenada para mantener arriba el valor de la deuda pública argentina, es decir, para salvar a los especuladores de la deuda. el resultado, el balance de este proceso es muy claro. De un lado, empresas, corporaciones capitalistas que celebran ganancias extraordinarias, cosechadas gracias a la inflación, gracias al aumento de los precios, gracias a la indexación de las tarifas, gracias a la indexación de los intereses. Del otro lado, compañeros, hoy, como salió incluso en el diario, 42% de los trabajadores argentinos están precarizados. La clase obrera argentina ha soportado en este periodo un proceso de liquidación, de remate, de conquistas sociales históricas, no solo del derecho al trabajo, sino el derecho al trabajo con convenio, con salario, con estabilidad laboral. Y entonces, a la luz de esta realidad, cuando llega la campaña electoral, uno dice, bueno, ¿dónde se sientan acusadores y acusados, víctimas y victimarios de cada esta crisis? Escuchamos, en la campaña electoral, algún señalamiento, alguna observación, respecto de los beneficios acumulados por el gran capital? No. La agenda de la campaña electoral es esencialmente una agenda de guerra contra la clase obrera. En todos los planes, la cuestión de la reforma laboral se ha instalado con una fuerza inusitada. Quieren eliminar la indemnización por despido. fíjense ustedes lo siguiente, el contrato de trabajo es un contrato más de la sociedad, un contrato muy particular entre el capitalista y aquel que solo tiene su fuerza de trabajo para vender. En todos los demás contratos que firman compradores y vendedores, propietarios, rentivinos, proveedores y vendedores, cuando alguien interrumpe el contrato súbitamente cobra un resarcimiento. La clase capitalista, sus partidos, la RETA, Burris, Massa, quieren eliminar ese derecho solo para los trabajadores. El trabajador sería la única, el único sujeto que en este país si le terminan un contrato chau, andate, te vas a su casa sin nada. En segundo lugar, aumentar el periodo de prueba. Hoy, el periodo de prueba en la fábrica ya es una excusa indigna para hacer rotar a trabajadores de seis meses en seis meses. Ahora lo quieren llevar a un año. ¿Qué significa esto? Bueno, establecer una suerte de puerta giratoria. ¿Se acuerdan cuando hablaban de la puerta giratoria de la justicia? No, la puerta giratoria en la fábrica para que la patronal se deshaga de aquellos compañeros cuya salud ha sido destruida, desgastada en años de fábrica y ser reemplazados por otros hasta que esos otros también sean desgastados y destruidos porque además pretenden terminar con eso que llaman la industria del juicio que es un término extraordinario ¿no? Es decir, una patronal actúa de forma decorosa en el interior de la fábrica permite que los trabajadores se futilen los dedos no pagan los aportes previsionales entonces alguien inicia un juicio industria del juicio yo digo ¿por qué no hablan de la industria cuando una mujer apela a la justicia frente a la violencia o un crimen la industria del femicidio? Cualquiera que escuchara esto se horrorizaría y sin embargo quiere instalarse la idea de que las infracciones patronales al derecho del trabajo constituyen algo así como ¿no es cierto? un negociado un operativo económico no es sólo una reforma laboral es una contrarrevolución social y laboral al interior de las fábricas política horera va a ser de la cuestión de la reforma laboral y de la denuncia de la precarización un poderoso eje de su campaña vamos a ir a las fábricas a todos los lugares de trabajo a señalar que queremos terminar con la precarización luchamos por la jornada de seis horas con un salario igual al costo de la canasta familiar formado por el salario verdadero y no por las indignas cláusulas de productividad que arman un régimen de extorsión permanente sobre el trabajador compañeras compañeros yo nombré yo nombré a a Morales a Burris más salud está en la reforma laboral fíjense lo siguiente en las noticias que vemos ahora sobre todo este debate que está sobre la reforma laboral apareció un un nuevo bailarín sobre la pista la CGT la CGT está discutiendo está negociando la cuestión el argumento ya lo conocemos como se viene la maroma entre queremos algo para que no no vengan por todo no es cierto el clásico pretexto para comenzar a renunciar a todas las conquistas de los trabajadores y con quien se reunió masa días atrás con la CGT es indudable que está circulando el entendimiento de fondo sobre esta cuestión y naturalmente el arquitecto el titiritero central es el Fondo Monetario Internacional cuyo planteo sobre esto es bien conocido bueno ahora veremos con la devaluación con esto como manejamos las cosas pero de cara al próximo gobierno reformas de fondo reforma laboral reforma previsional y el hombre del FMI es masa entonces es indudable que detrás de este escenario de peleas chicanas que recorre el escenario político hay compromiso de fondo en la línea de aplicar esto que es difícil llamarlo de alguna manera no lo podría llamar ajuste sobre el ajuste es decir en un país y en una clase obrera brutalmente golpeada como lo que ha ocurrido en estos años intentar una reorganización social antiobrera y reaccionaria nuevamente contra la clase obrera y entonces acá reaparece lo que quería decir lo que dije al comienzo el escenario de Jujuy que también es el escenario de Salta frente a la huella general que decretaron sus maestros y el que vemos en muchísimos distritos del país frente a huella obrera lo veo acá a Mariano nuestro candidato intendente de La Matanza animador de la lucha del movimiento antiburocrático docente que en la provincia de Buenos Aires ha expuesto este paro es extraordinario pero me quedo detener compañeros cuando hablé de la CGT y dije esto bueno ceden la reforma laboral con el pretérito de que se viene la reforma de Burrich y toda esta cuestión tenemos que estar muy atentos a la operación política al operativo que se está uniendo en torno de esta propia campaña electoral a ver los que levantan el espantapájaro de Burrich de Millet de Morales del propio Larreta sin duda elementos antiobreros reaccionarios enemigos de los trabajadores los que desde el gobierno levantan el fantasma de todos ellos están realmente preocupados o interesados en terminar con esta ola derechista o fascistizante en el tema de Cucur Morales que tiene poderosos amigos en el gobierno lo único que sentimos es alguna chicana judicial algún canal oficial sacando videos no pasa ninguna otra cosa para los que gobiernan para masa para esta flamante unión patriótica el derechismo es simplemente el pretexto para tratar de enchufarle a los trabajadores el programa reaccionario antiobrero pro reforma laboral que está en las manos del propio Sergio masa a ver en otro día lo escuchamos hablando contra urbino decía yo la denuncio porque quiere ajuste con represión ahora en salta hace un mes un socio directo del gobierno particularmente de masa el gobernador Gustavo Gustavo Sáenz reprimió y encarceló maestros en una huelga general docente cuál es la autoridad de masa para invocar o advertir frente al derechismo de Burri cuando él hizo campañas electorales por ejemplo en el año 2015 levantando la bandera de la tolerancia cero y pavoneándose con que era o estaba asesorado en materia de seguridad por el alcalde fascistó y de Giuliani de Nueva York el fondo monetario le ha colocado el candidato a los nacionales y populares y los nacionales y populares están utilizando el palabrerío y la retórica para tratar de hacerle tragar a su electorado trabajador la candidatura intragable y encima probablemente perdidosa de Sergio Maza a ese compañero a ese trabajador que quiere ser sometido a su operación política indigna nosotros le decimos compañera compañero votar por tus derechos votar por tu perspectiva social y política votar por político obrera para que en la campaña electoral tu lucha por el salario y el derecho al trabajo tenga una portatura verdadera y no impostura compañeros cuando yo mencionaba recién despido sin derecho a reclamar trabajo trabajo sin derecho a denunciar siquiera infracciones laborales rotación permanente estamos hablando de una barbarie estamos hablando de un intento por liquidar física y moralmente a la clase obrera y el tema y el tema de la barbarie y el tema de la degradación a la cual el régimen capitalista quiere someter a la humanidad trabajadora tiene una inmensa proyección la tiene de un modo político general y la debe tener en la propia en la propia campaña estamos frente a una crisis mundial que concentrada en la cuestión de la guerra de una guerra imperialista de una guerra largamente preparada por la OTAN con el propósito de extender su área de influencia y asegurar el dominio directo de las potencias imperialistas sobre la geografía de la ex unión soviética y sobre la propia Rusia y que del otro lado enfrentan la camarilla también nutrida de intereses capitalistas la oligarquía que dirige Putin esa guerra como toda guerra imperialista es también y es la expresión máxima de un escenario de liquidación de la clase obrera en primer lugar liquidación física por los que deben dejar su vida en la masacre de la guerra liquidación a través de hambrunas y de exilios como los que estamos viendo hoy en África en Asia en distintos lugares que padecen pavorosas crisis alimentarias y también en el uso de la guerra para remeter directamente contra los derechos de la clase obrera las guerras imperialistas han sido siempre el escenario de una agresión a la condición laboral de los obreros de las potencias involucradas en la guerra y esta vez no es la excepción Ucrania Zelensky ha impuesto una reforma laboral con la excusa de la guerra una ley laboral de tiempo de guerra que parece que la hubiera escrito en conexión con los reformadores de acá porque el hilo conductor es muy claro el destino en cualquier momento la posibilidad de desprenderse de trabajadores prohibir las protestas naturalmente entonces en este escenario de la Argentina de barbarie laboral y en la barbarie de la guerra hay como hilo conductor esta orientación de agresión sistemática a la humanidad trabajadora que se completa con un elemento que también integra poderosamente nuestra campaña y que seguramente mi compañera Patricia va a tocar enseguida que es la liquidación del hábitat del medio ambiente que envuelve a la sociedad humana entonces esto explica consignas y planteos que hemos pensado y hemos discutido largamente pero que responde a esta realidad nuestras vidas primero la humanidad primero los trabajadores primero esta es la forma que hemos encontrado para sintetizar otro de los ejes centrales que queremos desarrollar que es la lucha contra la guerra imperialista por el cese inmediato del fuego por la derrota de las potencias imperialistas que promueve la guerra a través de la lucha por gobiernos de trabajadores en todo el mundo compañeras compañeros probablemente esta presentación que hicimos hasta ahora sea suficiente para entender por qué política obrera tiene una fisonomía peculiar inconfundible en el escenario de esta campaña electoral y naturalmente en el cero de la izquierda han escuchado ustedes en no sé spots intervenciones o actos presentación de programas que dirigentes de la izquierda coloquen de este modo la cuestión de la guerra y de este modo la crisis civilizatoria que el capital pretende descargar sobre la clase obrera yo por lo menos no no lo escuché oculta la cuestión de la guerra imperialista en primer lugar porque no quiere ni puede desenvolver un análisis riguroso despiadado revolucionario de este escenario catastrófico al cual el capitalismo está sometiendo al conjunto de la masa trabajadora pero además en sus propias filas en sus propias listas electorales albergan partidos que apoyan a la OTAN en el escenario de la guerra y el argumento de la autonomía ucraniana ha servido para que inclusive acá en la Argentina sean colectas cuando es muy claro que cualquier causa nacional en el escenario de esta guerra imperialista está absolutamente subsumido por el carácter imperialista de esta guerra política obrera distingue y establece en su campaña electoral una lucha muy clara contra la guerra como parte de un planteo socialista y como parte de un planteo internacionalista compañeras compañeros y compañeros hoy exactamente comenzamos una campaña una campaña de un mes como se señaló acá tenemos listas electorales en los lugares más importantes de la estratégica provincia de Buenos Aires vamos a intervenir en el conjunto del escenario electoral del país en la campaña en la campaña nacional presidencial y a la luz de esta caracterización y de estos propósitos tenemos que ver a esta campaña como una gran oportunidad para despertar el interés de los elementos más activos más avanzados de la clase trabajadora aquellos que están palpitando en este momento las luchas sí pero también una enorme inquietud política por el impas que los partidos capitalistas muestran ante lo que está ocurriendo miren hablábamos de las operaciones políticas de los cucos que se levantan para tratar de que los trabajadores no levantemos un plantel independiente levantaron el fantasma que no nombré hasta ahora de Javier Milet hasta libros se escribieron para hablar de la derechización de la sociedad resulta que muchos de los que votan a Javier Milet ni siquiera conocen cabalmente sus planteros y simplemente forman parte de una masa que se encuentra en parte en un desconcierto y en parte en una búsqueda política en la Argentina y en el mundo compañeras compañeros en Jujuy votaron a Morales sólidamente y dos meses después tenemos una rebelión popular en Salta lo votaron a Saez a las 48 horas había una huelga general y una movilización de 40.000 personas la Francia del derechista Macron tiene las calles ocupadas por los jóvenes rebelados no podemos confundir la inmensa volatilidad la búsqueda de una salida de masas de jóvenes de obreros que buscan un rumbo y un futuro con la desilización o el fascismo no hay acá ningún movimiento de masas en favor de estos esperpentos que hacen spot en favor de la reforma laboral hay que dirigirse a todos los que nos dicen no quieren no queremos votar no queremos ir estamos desalentados nos quedamos en tu casa ese día y decirle compañera compañero tenés muchas razones para esa conducta pero en el planteo que te estamos haciendo en la perspectiva que te estamos abriendo creemos que podés encontrar un motivo para que el domingo a las 9 de la mañana busque la boleta de Político Obrera y asegure su voto en defensa de tu futuro y de tus propios intereses compañeros compañeros esta campaña ha sido durísima para nosotros con el enorme esfuerzo pusimos un partido nacional hemos vencido alrededor de 27 mil afiliados en todo el país hemos vencido distintos obstáculos y cada uno de esos obstáculos ha sido sin embargo la excusa para un desarrollo político nos propusimos llegar a un conjunto de distritos por ejemplo de Gran Buenos Aires y hoy hemos construido verdaderos núcleos de partido o al menos el principio del grupo de partido en muchos de esos distritos las campañas electorales cada día están más aferradas más subordinadas al poder del dinero de las burocracias electorales verdaderas maquinarias lucran con esto nosotros estamos poniendo una campaña electoral en marcha naturalmente sin esos recursos pero ¿saben una cosa? esas maquinarias electorales no valen nada ninguna gigantografía ninguna barra musconada mediática ningún afiche bonito va a reemplazar a la convicción política de las ideas la fuerza de la historia es más fuerte que cualquier aparato y tenemos que ir a esta campaña electoral envueltos en esa convicción una reunión en un distrito con 5 compañeros con 6 obreros con 10 maestras es un peldaño extraordinario que venga el día que quiera el que quiera llevar adelante una tarea lo mismo en los barrios formar comités de apoyo hacer del inmenso trabajo de difusión del reparto de nuestra bolita luego de la fiscalización una tarea de reagrupamiento de organización de una vanguardia obrera socialista esa es la tarea que tenemos por delante y el primer objetivo es muy claro es muy concreto en esta maraña de trabas la más grande de todas son las propias pasos finalmente estamos inmersos en esta campaña para ganarnos el derecho a intervenir en la verdadera campaña electoral la que se va a jugar después en octubre y entonces ahora queremos avanzar en ese paso a todos estos compañeros a todos los que nos vamos a dirigir hay que decirle con claridad si todo esto que estamos señalando pensás que merece en primer lugar merece resonar y estar presente en la lucha política de la elección general en medio de esta crisis nacional inmensa votaros en las pasos esto tenemos que explicarlo y llevarlo naturalmente a todos lados y llevarlo y llevarlo al conjunto del país ya no ganamos el derecho a participar en esta tribuna la tribuna de las pasos y tenemos que ir lo cierto naturalmente a esa batalla apostélica que es la batalla de las elecciones y yo les aseguro que si con toda la dificultad que implica podemos superar la entrada de las pasos el debate de la elección nacional queda polarizado entre político obrera y los cuatro de la apocalipsis compañeras compañeros para terminar me preguntaron hace poco en un programa de televisión un periodista que no tiene pelo pero tiene mañas porque al poco tiempo cambió de canal se fue de crónica a América 24 o sea que pienso que fue para mejor me preguntó cuando en qué país se habían cumplido se habían dado las cosas que nosotros planteábamos y después de vez en cuando algún periodista fatidado siempre lo dicen yo le dicen lo siguiente a este muchacho en qué país en qué época en todos los países y en todas las épocas nosotros somos parte del movimiento histórico de oprimidos de trabajadores que llevó adelante y empujó todas las batallas emancipatorias de la historia nosotros somos parte del movimiento que escribía cartas a los patrones a principios del siglo XIX por sus reivindicaciones que conquistó las ocho horas muchos años después que llevó adelante la comuna de París que protagonizó revoluciones obreras victoriosas luego usurpadas como siempre la historia transcurre contradictoria dura en nombre de ese movimiento y de la gran lucha que debe dar la clase obrera que construye su propio partido vamos a este mes con todos aplausos aplausos ¡Lucha, vencer! ¡Lucha, vencer! ¡Lucha, vencer! ¡Lucha, vencer! ¡Lucha, vencer! En el momento a la segunda oradora de la tarde vamos a invitar al escenario a los candidatos y candidatas de la zona oeste de Gran Buenos Aires. En primer lugar vamos a invitar a los compañeros y compañeras candidatas a la Gobernación de Buenos Aires, el compañero Pablo Busch y la compañera Eva López. ¡Lucha, vencer! 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 candidata a la vicepresidencia. Bueno, ahora sí va a hablar nuestra compañera candidata a la vicepresidencia, Patricio Urodes. Bueno, compañeros, es difícil arrastrar después del final del discurso. Sucede que cuando uno tiene que defender las ideas de un partido como Política Obrera, la responsabilidad, yo creo que es doble. Porque no solo defiende las ideas de la revolución a nivel mundial, lo cual ya tiene unos cuantos años, como dijo Marcelo, sino que además tiene toda la carga de la lucha de un partido con más de 50 años de historia. Un partido que ha pretendido censurar, que no lo han logrado, y creo que incluso podemos llegar a salir fortalecidas. En esta campaña electoral, además de, hay unas cuantas omisiones, porque como ya dijo mi compañero, reina una confusión, agrede, porque los partidos políticos tradicionales no dicen totalmente o dicen a medias, entre líneas, lo que van a hacer. Esto es lo que hace también que muchos crean que hay una derechización del electorado, ocultando sus propias claudicaciones. No, en realidad lo que hay en el electorado es una confusión, un embarullamiento y que la responsabilidad de la izquierda consiste en aclarar a los trabajadores cuál es la situación actual por la que están atravesando, en qué consiste la crisis que atraviesan y ofrecerles un rumbo de salida en sus propios términos. Política Obrera está empeñada en estas elecciones, en esto, en aclarar en qué consiste esta crisis, en ofrecer una comprensión del momento actual y abrirle a la clase obrera una perspectiva de salida. Esa es nuestra principal intención. Estamos ante un régimen social que está en una crisis vertebral. Esa crisis vertebral se expresa sobre todo en la crisis del medio ambiente, lo que en los medios de comunicación o entre la gente que conoce el tema se llama cambio climático. Hace poco le nombramos en nuestra prensa que lo que se le llama cambio climático no es más que la rebelión de la naturaleza contra el capital. en la medida en la que el capital no conoce otra forma de funcionar explotando no solo a los trabajadores, sino también el agua, la tierra, el aire. Esta crisis ambiental es entonces la expresión de la decadencia del capital. Este es uno de los motivos por los cuales el tema del medio ambiente es un gran ausente en esta campaña. Yo los desafío a que ustedes busquen una nota o googleen y van a ver que ningún candidato habla del problema de la crisis ambiental. Los mencionan solamente a modo de compromiso. En dos segundos en algún spot o solamente en dos o tres palabras en algún texto de alguna propaganda escrita. No puede ser de otra manera porque estamos en una crisis capitalista que atraviesa en todos los órdenes a la sociedad. Un puñado de capitales mineros devoran montañas, mesetas, cuencas hídricas enteras. Un puñado de capitales petroleros contaminan aguas, dejan abiertos pozos que contaminan el aire. Y todos los mecanismos que se han intentado a nivel internacional y nacional, que se han diseñado para contrarrestar esta crisis del medio ambiente han fracasado. Hace 30 años que la ONU intenta poner de pie una cooperación mundial y se la pasa escribiendo hojas y hojas y diseñando planes de adaptación y mitigación. Y en los últimos dos o tres años ellos mismos, no lo digo yo, no lo dice Política Obrera, lo dice la ONU misma y todos los representantes de las organizaciones ambientales que pertenecen a la ONU, concluyen que todos esos intentos fracasaron. Miren, este año se hizo el quinto informe desde que se hace el informe ya hace 30 años también. El quinto informe que se hace cada 10 años o 7 años para analizar el estado de la cuestión del clima y arribar a conclusiones de qué medidas o qué políticas públicas se deben tomar para enfrentar el problema del cambio climático. El último informe fue parece que hubiera escrito un trotskista, era más catastrofista que nosotros. Y en ese informe arribaron a la conclusión de que el 1,5 grados centígrados del aumento de la temperatura que se habían puesto como objetivo hace una década atrás se va a superar. Que incluso poniendo en pie todos los planes de descarbonización y de adaptación y mitigación al cambio climático que los estados ya tienen armados, la temperatura va a aumentar. y hasta incluso el mismo informe plantea que este ciclista respecto de las posibilidades de que los planes que esos estados tienen se cumplan. Bueno, nosotros no nos extrañan, en Argentina el gobierno a través del Ministerio de Medio Ambiente elaboró un plan de adaptación y mitigación del cambio climático que es papel mojado que no se cumple y no se va a cumplir. De la misma manera que todos los planes que tiene el ahorro no se van a cumplir. ¿Por qué? Porque la organización de la producción en el capitalismo está basada en el criterio de la renta y del lucro. El capitalista emprende un negocio porque le da una ganancia y cuando emprende el negocio en el momento en el que lo hace lo hace en el medio de una competencia tan feroz que lo que menos le interesa es que hiciera un análisis y a una comprensión del ecosistema o del ambiente en el cual se va a emplazar su negocio y esperar a ver cuál es el impacto que su negocio va a tener entre la comunidad donde se emplaza el negocio y en el ecosistema donde se emplaza también. Hace poco se aprobó el famoso proyecto FENIX que es una plataforma petrolera en el Atlántico Sur y la Secretaría de Cambio Climático aprobó a la velocidad de la luz la evaluación de un impacto ambiental. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno y todos los partidos patronales coinciden en que la prioridad es obtener divisas para pagar la deuda externa y la prioridad de la empresa petrolera que es Toto Austral es empezar a producir a como de lugar cuanto antes porque la guerra que se produce en Ucrania entre la Italia y Rusia han llevado para arriba los precios del petróleo. Entonces quieren tener la renta cuanto antes. En el régimen social capitalista cualquier intento por más altuista que de parte de estos organismos no lo es pero por más bien intencionado que sea de detener esta lógica con alguna política aislada es imposible. Tenemos el caso de la soja paradigmático de nuestro país. Hay una censura en curso de una científica que ha abordado el problema de la incidencia de los agrotóxicos en la salud de los trabajadores y de los vecinos que viven alrededor que viven en los pueblos en donde se fumigan campos. Todavía no conocemos porque no hay investigaciones oficiales acerca de cuáles son los problemas de salud que está teniendo la población sobre todo en la zona de plantación de soja en la provincia de Buenos Aires en Santa Fe en Córdoba qué problemas de salud está teniendo por la incidencia de estos agrotóxicos cómo estos agrotóxicos están contaminando no solamente los ríos sino hasta incluso las napas de agua de las cuales la gente los trabajadores toman agua todo esto no está siendo analizado o investigado por el simple hecho de que si se llega a abrir esta vía de conocimiento esto va a sublevar a más de un trabajador y a más de una población estos son los motivos por los cuales la gestión ambiental no se toca en esta campaña porque detrás de cada uno de los grandes negocios o de los fuertes o de los ejes estratégicos de la economía nacional hay fuertes impactos ambientales una cosa que me olvidé decir de decir desde mediados de los 90 hasta acá ya estamos a 25 años tenemos 25 años de uso intensivo de la tierra con el paquete técnico de semilla transgénica agrotóxico y ya hay estudios del INTA que mencionan que hace 25 años la tierra en la pampa húmeda está perdiendo productividad es decir que el capital en su propia lógica voraz está matando la gallina de los huevos de oro no tiene otra forma ese es el afán del lucro del capital y ese es el mismo motivo por el cual la cuestión ambiental no está en la campaña miren un último punto la rebelión eugenia es tan creativa las rebeliones son tan creativas cuando la población lucha y de libera surgen tantas cuestiones que no se han escapado del problema los grandes desafíos y problemas ambientales que presenta la explotación del litio explotó por el lado de las tierras porque las compañías que ya se empiezan a pelear porque la mayoría de las concesiones ya se hicieron y se empiezan a pelear entre los capitales extranjeros y algún que otro empresario nacional que quiere morder para poder acceder a esas concesiones hay que desplazar poblaciones hay que desplazar sobre todo en el territorio de la tuna pueblos originarios el problema de ambiental en la tuna en Jujuy explotó por el lado de la tierra bueno eso es lo que tenemos que discutir porque en última instancia como el criterio del régimen social capitalista es la renta y como en esa voracidad destruye el medio ambiente entonces el desafío de la clase obrera es intervenir en esa forma o en esa planificación de la producción la intervención en la planificación de la producción sea por la vía de reclamar la titularidad de los terrenos de los pueblos originarios que hace siglos viven en esas zonas o sea por la vía de exigir y de intervenir con poder de veto en qué se va a hacer en determinado territorio qué impacto va a tener si eso conviene o no conviene a la población si sirve o no sirve a la sociedad implica un choque con el capital el problema del medio ambiente es mucho más amplio incluso la ONU y los planes de adaptación y mitigación hablan de que con los desastres naturales las olas de calor las inutaciones las sequías los primeros que sufren dicen ellos son los más vulnerables le hace por vulnerables la clase obrera la clase obrera es la primera que sufre y les voy a dar un ejemplo muy concreto y que tiene que ver con lo que vamos a ver ahora en los próximos meses tuvimos dos o tres advertencias ahora viene el fenómeno del niño después de la sequía de la mayor sequía en nuestra historia desde hace por lo menos 50 años una sequía de tres años si no me equivoco va a venir un periodo de inutaciones y los primeros que van a suceder son los trabajadores ¿por qué? porque en nuestro país hace varias décadas que no se invierten en infraestructura en agua en cloacas en vivienda en saneamiento lo que va a suceder es que cuando venga la temporada de lluvia los primeros perjudicados van a ser los barrios porque como hay un abandono en materia de infraestructura el crecimiento urbano se hizo de manera desordenada y tenemos barrios asignados por un lado por otro lado barrios que se han emplazado en terrenos que son tomas que tienen primero el problema de la titularidad de la tierra y segundo el problema de que como son tomas los municipios se aprovechan de esa situación para no invertir en una urbanización entonces son barrios que no tienen iluminación no tienen calles no tienen agua corriente no tienen gas no tienen electricidad esos barrios ese abandono de la infraestructura va a ser lo primero que se va o es ya es lo primero que se nota que cualquier evento natural lo vimos en la ola de calor sobre todo se vio en las escuelas con escuelas que no tenían ni calefacción ni refrigeración que no muchas de ellas no tenían agua y por eso no podían afrontar los días calurosos que había y tenían que suspenderse las clases ahora vamos a tener con las inundaciones el mismo problema compañeros como ustedes verán lo mismo el mismo las mismas conclusiones que atravesaron lo que dijo Marcelo que me antecedió son más o menos el eje para razonar el problema del medio ambiente la crisis del ambiente es la expresión de la decadencia del capital y ningún plan ninguna política aislada va a solucionar el problema del medio ambiente si no si no discute si se hace aisladamente de una política y de una estrategia que tenga como fin terminar con la lógica del lucro en la planificación de la producción de la vida de las familias de los trabajadores y de la vida de la sociedad lo que está en juego que en el problema del medio ambiente se ve mucho más claro es la supervivencia de la especie porque ahora que por ahí puede parecer a simple vista algo lejano en realidad ya lo estamos viviendo los desastres naturales se llevan vidas de miles de muertos los problemas de salud que provoca la contaminación del aire o del agua las epidemias y pandemias que genera la forma en la cual el capital produce a gran escala genera muertes muertes masivas las hambrunas como también se mencionó acá son también producto de cambios fuertes en los mares y en la tierra de donde el hombre extrae el alimento con el cual sobrevive entonces compañeros fundamentalmente la crisis ambiental es la oportunidad tal vez la más gráfica para que la clase obrera entienda que la única forma de comenzar a revertir esta situación es tomando el destino no solo del país sino del mundo en sus manos y intervenir fuertemente en la organización de la producción compañeros no quiero extenderme demasiado más al igual que lo que planteó Marcelo recién el voto de los trabajadores en la FASO es un derecho que le dan a Política Obrera y a su programa para entrar en la disputa política de cara a las elecciones generales vayamos a visitarlos hablemos con nuestros compañeros de trabajo con nuestros familiares con nuestros vecinos discutamos estas cuestiones y tratemos de escuchar y de revertir esta confusión que reina y de convencerlos de votar a Política Obrera en la convicción de que en el futuro la clase obrera se va a ver obligada a intervenir en el proceso político y esa intervención solamente va a ser efectiva en la medida que sea una intervención con un programa político con una estrategia y con una comprensión de la crisis social que la rodea y de los grandes desafíos que tienen por delante muchas gracias compañeros compañeras y compañeros para continuar vamos a invitar a que suban al escenario en esta oportunidad a los compañeros y compañeras que encabezan las listas electorales de Política Obrera en la zona norte del Gran Buenos Aires en primer lugar invitamos al compañero que encabeza la lista de diputados provinciales de la primera sección el compañero Nahuel Travey vamos a invitar también a los candidatos de Escobar a Itatí Asís a la compañera Carla Díaz de Madrid a los argentinos al compañero Sebastián Chivino de Coyece Paz invitamos a subir a la compañera Mariana Hoffman de Pilar de San Isidro Margarita Collar Juan Linarero a la compañera que encabeza la lista de San Fernando que también fotógrafa en este acto a la compañera Jimena Recedor a los compañeros que encabezan las listas de Política Obrera Vicente López los compañeros Carlos Frigoli y Pedro Caidur llamamos a los compañeros de San Martín al compañero Carlos Suárez Claudio Valle a los compañeros de 3 de febrero Fabiana Bueno Luciana Díaz vamos a invitar al escenario también a los compañeros de Tampana en el día Reynoso de San Miguel Ezequiela Amarilla y de Tigre Florencia a los compañeros algunos compañeros por compromiso laboral y por las circunstancias que han podido estar en el acto pero los mencionamos igual son los compañeros que encabezan las listas de Política Obrera en la zona norte y le damos a los años gracias compañeros y compañeras ahora antes de dar el paso al último orador vamos a hacer lo propio con los compañeros que son candidatos a diputados y a legisladores y comuneros de la ciudad de Buenos Aires en primer lugar queremos invitar a un compañero que va a subir con estos en este segmento pero que encabeza la lista de candidatos nacionales al par de azul y su boleta va a estar junto a la de la fórmula presidencial en todo el país es el compañero Néstor Correa vamos a invitar a las compañeras Valentina Villeta candidata a jefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires a la compañera Silvia Locati que encabeza la lista de legisladores de la ciudad a la compañera Daniela Magot que entrega la lista de candidatos a diputados nacionales de política obrera en la ciudad bueno seguimos mencionando invitando que suban al escenario los candidatos diputados legisladores y comuneros llamamos a Matías Cisneros invitamos a la compañera Andrea Pepín al compañero al compañero Juliana Cisler al compañero que encabeza la lista de legisladores del Pardazún por la ciudad de Buenos Aires el compañero Leandro Ferreiro al compañero Raúl Espíndola que muchos conocen como Ramón a la compañera María Lissetti Nojosa que nos lleva al escenario también invitamos al compañero Jair Agudo a Dariana Sosa a la compañera Jacqueline Cuba Padilla invitamos al compañero Leo Perla invitamos también a que suban al escenario a los compañeros Darío Molinari Flavio Pereira y Federico Fernández estos son algunos de los candidatos de Política Obrera en la ciudad que son decenas y decenas Política Obrera se presenta tanto para la gestatura de gobierno como en licita de diputados nacionales de legisladores y de comuneros en 13 de las 15 de las vacunas de las ciudades ¡Vamos! 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 ¡Vamos por la infierta ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí, compañeros y compañeras, para el cierre de este acto, invitamos al escenario al compañero candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, el compañero Jorge Altamira. ¡Gracias! ¡Vencer! ¡Pobreros al poder! ¡Luchar! ¡Vencer! ¡Pobreros al poder! ¡Luchar! ¡Vencer! ¡Pobreros al poder! Compañeras, compañeros, hoy es la jornada de lanzamiento de nuestra campaña electoral, a la que hemos llegado a través de un enorme esfuerzo militante que debemos reivindicar. Hemos quebrado infinitos obstáculos para poder levantar hoy esta tribuna y participar en esta campaña electoral. No solo hemos quebrado infinitos obstáculos, todavía hay obstáculos que tenemos que quebrar. Porque en este proceso electoral nos tenemos que hacer cargo de la distribución de nuestras boletas en las 24 provincias del país. El Estado, que tiene su correo, que tiene sus mecanismos, se abstiene a hacer ese aporte. Esto demuestra que las elecciones democráticas son en realidad un obstáculo para la democracia. Y así como los trabajadores en todo el mundo arrancan sus reivindicaciones por medio de la lucha, nosotros hemos arrancado el reconocimiento electoral también a través de la lucha. No hay nada que no se pueda conseguir a través de la lucha. Ahora veamos esto en toda la constitución o en su mayor aspecto. Esto tiene que ver con la consistencia política de una organización. Nosotros hemos librado desde las expulsiones de cualquier obrero una lucha política como no recuerdo en cualquier otra etapa de mi militancia revolucionaria. De nada, de nada y con nada, hemos sacado un periódico diario que alguna vez estuvimos aquí por ahí, recibía las búfagas y solamente vivíamos de escribir. Es decir, que sacábamos una prensa superior a la de nuestros rivales. Y abordábamos todos los problemas nacionales e internacionales. En levantar esta tribuna, en iniciar esta campaña, en presentar estas listas, es el fruto de una lucha política. De una lucha política por la clarificación de los problemas. De una lucha política por la comprensión de la lucha de clases que se desarrolla en cada momento, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Esta también es una conclusión fundamental. No existen procedimientos administrativos en la estructuración de un partido revolucionario. Y con estos métodos, una expulsión de un aparato degenerado, lo único que dio lugar es a un fuerte sobresalto militante, consciente y político. Y hoy nosotros estamos acá y el aparato está con el MST, agente de la sociedad rural y agente de la OTAN en la gran internacional. Por eso, solo la ignorancia, la desatención, explican que a alguien nos pregunten ¿y cuál es la diferencia que ustedes tienen con la izquierda? Y muestra a dónde llevan las grandes crisis políticas cuando son afrontadas con espíritu revolucionario, con seriedad, con esfuerzo, con estudio, en defensa de un programa que ha sido gestado por nuestra clase obrera a través de 300 años de luchas, de victorias y de terribles derrotas. Porque también hemos aprendido de las terribles derrotas. Miren ustedes esto, un debate improvisado, macaneador, cualquier término que ustedes puedan establecer, en las vísperas de todas estas expulsiones, opuso dos planteamientos. Nuestro planteamiento, que vivíamos en una época de decadencia extraordinaria del capitalismo y otro planteamiento, que sostenía que la iniciativa política era de la burguesía. La iniciativa política y la iniciativa estratégica de la burguesía. ¿Y cuál es el resultado? La guerra muestra que la burguesía ha perdido totalmente una iniciativa estratégica, porque una fuerza propulsora del desarrollo social puede librar guerras, pero libra guerras nacionales, guerras progresistas, guerras contra las réboras del pasado, no de guerras de conquista, de robo, de predación, ensayo de armamento nuevo, preparación de combates industriales. Eso no significa una iniciativa estratégica, eso significa una decadencia completa, una decadencia irreversible, una decadencia que exclama a gritos el llamado para que la humanidad se desembarase de esta laca y establece un nuevo régimen social. Estas divergencias, estos debates, han llevado a unos a un lugar y a otros, probablemente no a otro lugar, sino a lugares que siempre estuvieron, defendiendo el programa de la burguesía. Y son dos lugares concretamente diferentes. Llevaron a que algunos votaran una declaración en la legislatura de Buenos Aires de Apoyo al Cionismo. Una declaración, un tratado que debía ratificar y ratificó la legislatura, redactado por Netanyahu y Trump. Y con un tratado firmado por Netanyahu y Trump, yo voto en contra sin necesidad de verlo, sin necesidad de que me lo expliquen y ni siquiera que me lo pasen o me informen. Me basta con eso. Entonces, ¿dónde estamos unos y otros? Y esto es la conquista política. ¿Por qué demuestra la vigencia de las posiciones revolucionarias? Posiciones revolucionarias que ponen en pie una nueva militancia y posiciones contrarrevolucionarias que hunden en el pantano a un frente que tenía perspectivas diferentes o pretendía tener perspectivas diferentes cuando se formó. Y la separación es neta, es clara. Porque es importante ir a una campaña electoral con una fisonomía clara frente a los trabajadores. De lo contrario, es carrerismo electoral. Por ejemplo, lo que hacen toda una serie de grupos que están también en esta campaña electoral, que nadie sabe lo que quieren y lo que piensan y lo que hacen, pero que tienen dinero como para pagarle a gente o empresas que obtengan la firma, los avales, los certificados para obtener una persona en ida. Y están ahí con la expectativa de poder hacer algún negocio económico con la campaña electoral. Nuestra campaña es de Pati Pulmo. La campaña del aparato del Partido Obrero con gigantografías, que según Elisa Carrió el otro día por televisión, refiriéndose a la de Junto por el Carrió, cuesta un millón ochocientos mil pesos cada uno. La diferencia es muy marcada. Cuando uno invierte un millón ochocientos mil pesos por una gigantografía y la distribuye en las rutas, en los caminos por todos lados, está siendo un negocio político, no está siendo una campaña revolucionaria. Porque la gente dice, mirá lo que este mes dice y mirá cómo se presenta. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? Echarla acá en el alberismo. Es necesaria esta comprensión. Porque lo que llega al apasionamiento por la militancia revolucionaria es la convicción basada en la comprensión de lo que uno está viviendo y de la sociedad que uno está viviendo. Y de este modo, exhorto a todos ustedes, a todos sus familiares, a todos sus amigos, a que se jueguen todo por el todo, en los días que no quedan, en esta campaña electoral de nuestro partido político B. Si ustedes miran la campaña electoral, esta campaña electoral es muy administrativa contra lo que dicen los medios y contra lo que dicen algunos comentarios. Porque entre insultos y agravios, hay un mundo conductor en esta campaña electoral. La discusión es la siguiente. Argentina tiene una crisis de poder. Esta caracterización nuestra es la caracterización de juntos por el cambio y de unión por la patria. Ese es el punto de partida. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Abandonamos los métodos democráticos para informar nuestro programa? ¿Y vamos a la represión? ¿Vamos a fronteos fascistas? ¿O tratamos de salvar los métodos democráticos para no llevar a Argentina a un proceso político de violencia, de choques, que pueden terminar con el poder político? De un lado está Miguel y Patricia Burgos. De otro, los que proponen la Unión Nacional. Usted, Monó, Larrea, Massa, este y el otro, con el FMI. Y tratemos de aplicar democráticamente lo que según Patricia Burgos debiera ser todo colado. Están discutiendo de eso. Pero detrás de esa discusión está claro que ellos son conscientes que tienen una crisis de poder. Que todo lo que vayan a hacer para salir de este pantano va a suscitar la rebelión popular. Uno dice, bueno, que jodan un poco la 9 de junio. Otro dice, no. Y usan un lenguaje muy claro, inclusive, el sector partidario de la Unión Nacional. Hoy, en la marcha de apoyo a la rebelión en Jujuy, vi carteles luminosos donde el gusto habla de terminar para siempre con los piquetes. Terminar para siempre con los piquetes es una consigna fascista. Porque inclusive en la legislación británica hasta la llegada de Margaret Thatcher, los piquetes en las huelgas eran en Gran Bretaña legales. Una conquista del conflicto B. Y en Estados Unidos siguen siendo legales. Como ustedes ven, cuando hay un conflicto que inmediatamente los sindicatos forman piquetes. Y de paso les digo que la palabra piquetes es una declaración del inglés que inventó la palabra piquete. Entonces, ustedes ven, terminar para siempre con los piquetes es la consigna de un Mussolini, de un Bolsonaro, de un Hitler. Terminar para siempre con los piquetes es reducir a la impotencia política completa a la clase trabajadora. Este es el debate político. Y ese debate político se lleva adelante con virulencia porque la tensión social y política crece día a día. ¿Cómo van a discutir como damas y caballeros cuando hay una rebelión en Jujuy que empezó hace bastante tiempo, que lleva más de un mes y que no la logran doblegar? Y una uria indefinida de los docentes que no logran doblegar. Y no la logran doblegar a pesar de que el peronismo de Jujuy está con Morales, con Gerardo Morales y las organizaciones sindicales no han declarado un puto paro en todo este proceso en Jujuy. No han declarado una huelga y decir que cuentan con la colaboración de la burocracia, cuentan con la colaboración de los partidos populistas como se llaman ellos y los grupos de Jujuy. Y eso se siente en Santa Fe, en la pelea interna de los partidos por las elecciones del domingo. Ellos se sientan en la Corte Suprema que dicen que Jorge Macri puede ir porque de lo contrario desata una crisis terminal en justo por el cambio que no sea ciudadano de la capital en tanto que interviene en Tucumán y interviene en San Juan en función de otro tipo de medidas. Pero esto nos demuestra por un lado que hay una crisis de poder pero que están debatiendo abiertamente cómo salió esta crisis de poder. No está encantado cómo se sale de esta crisis de poder. La vienen arrastrando sistemáticamente. Macri suplantó al gobierno de Cristina y fracasó miserablemente. Intentó una política represiva en ocasión de la reforma previsional y después de haber ido bien si no fuera por la culpa del capitalismo que en marzo del 2018 les hace una fuera de capitalismo. Los capitalistas podrían hacer de todo con los movimientos obreros si no fuera que son capitalistas. Es decir, las leyes de la competencia de la explotación etcétera conducen a crisis capitalista que naturalmente están fuera del alcance del capitalismo. Y se desató una crisis cuyo alcance está vigente al día de hoy. por lo tanto esta es una discusión fundamental que nos coloca en esta campaña electoral el problema uno de las libertades democráticas que hay que defender. La candidata vicepresidenta de mi ley es partidaria abierta del proceso militar. Bullrich el otro día se criticó por haber sido montonera pero en realidad no tenía el propósito ese el propósito que tenía un llamado a la derecha a que entiendan que ella es su representante auténtica. Esta derecha pretende en la Argentina desarrollar lo que la derecha ha logrado en España lo que la derecha ha logrado en Italia porque no ha llegado al gobierno en Italia y lo que la derecha está logrando en Alemania que en las próximas elecciones el partido neonazi se convierte en el segundo partido de influencia o probablemente en el primero podría llegar a ganarle al partido socialdemócrata alemán y entonces esto dice bueno miren allá funciona vamos a acercar hay una discusión internacional y el tema de la guerra influye porque acá no se trata solo de la guerra acá se trata de que el otro día en la capital de Victoria Vina aprobaron un documento para escalar la guerra a los niveles que sean necesarios para obtener la victoria militar a como fuera y además iniciar un cerco militar sobre China eso es incompatible con la democracia cuando uno desarrolla una política militar de esa amplitud una guerra de esa amplitud tiene que acomodar la economía para sustentar la guerra y uno ve en Alemania que crecen las industrias de armamento y declinan y están en declinación la famosa industria automovilística alemana y era la joya que cualquier fanático de los de los autos entendía de esa manera entonces una economía de guerra ¿qué es una economía de guerra? una economía de austeridad una economía de ajuste una economía de reducción de los salarios una economía de desigualamiento sino que lo digan los trabajadores de Ucrania que tienen a sus partidos políticos o sea sus sindicatos proscritos y toda la ley de laborales suspendidas todo esto en nombre de la economía de manera que esta es una discusión relevante pero la discusión demuestra que tienen vamos a usar la palabra que eso suya un problema de gobernabilidad y la palabra gobernabilidad general en el mundo capitalista en la sociedad capitalista ¿qué significa? ¿cómo mantengo dominados a los trabajadores? porque si no puedo dominar a los trabajadores ¿cómo voy a conseguir esa responsabilidad? la novedad política es que los tiempos de esta discusión podrían acelerarse porque Argentina en este momento debido al fracaso a las contradicciones a los límites del plan elaborado por Massa y el FMI está en las vísperas de una nueva corrida cambiando el dólar ya se fue 520 si esto es el indicador de que la policía presione para que Massa acate al FMI y devalúe la moneda vamos a tener un salto inflacional por lo tanto vamos a tener un proceso electoral acompañado de luchas acompañado de choques y esta visión política hay que tenerla no porque uno es un revolucionario sino porque es lo que efectivamente ocurre es la realidad que se abre en esas dimensiones en esas circunstancias participar de una campaña electoral significa sencillamente lo siguiente preparar el futuro preparar políticamente a los dictantes a los trabajadores a las mujeres a los jóvenes a que comprendan que están en un momento de transfusión histórica en vísperas de algún giro algo que va a trastornar las vidas más allá de lo que ya están transformadas y hay que llevar este mensaje hay que plantearlo hay que aprovechar cada oportunidad para señalarlo como por ejemplo los ataques a los derechos laborales de los trabajadores los ataques a los sindicatos los ataques a los docentes hay que decir que eso no es solo docentes es una política general catastrófica del capitalismo debe decir que a nivel internacional los capitalistas discuten los problemas de esta manera el otro día me llamó mucho la atención hace 48 horas o 24 algo curioso algo que seguramente a la imprensa mayoría de la humanidad creo que se le escapó bueno era lógico ahora que les cuento lo verán entre las ventajas competitivas en los este informe que le asignaba a Gran Bretaña figura figuraban los medios de información a quien le importa las ventajas competitivas de Gran Bretaña y si son los medios de información o si son cualquier tratamiento pero los medios de información de Gran Bretaña dos principalmente de Collins y de Panayashan discuten todos los días la guerra la crisis mundial la crisis de gobernabilidad la crisis de poder y son los que más trabajan en buscar reorientar a la burguesía por un camino de salud entonces a mí me sorprendió que un informe destacara esos medios de información por la influencia política que tiene sobre la clase dominante o porque son el lugar donde la clase dominante discute las políticas frente a la inmensa crisis de poder que tiene a nivel internacional las variantes que se están analizando acá van a ser determinadas por las fuerzas que pongan cada uno en la lucha no es la hora de hacer una profecía que va a ganar esto o va a ganar la otra van a depender de los acontecimientos pero precisamente porque eso va a depender de conflictos de clases y de lucha nosotros político obrera los compañeros que entienden nuestro planteamiento los compañeros que van comprendiendo y asociándose a esta lucha tienen que tener claridad sobre esta intervención y hacemos una campaña de este tipo el esfuerzo máximo nuestro en estos llamados spots y en las redes es como decir en un minuto y medio en 12 segundos en 24 segundos todo este mensaje no es un acto publicitario nadie hace un guiño un movimiento alguna cuestión que un publicitario entendió que va a traer la mirada de los televidentes o del público es como ir concentrando este mensaje político porque en Argentina se presentan en estas elecciones cuatro bloques el bloque derechista burge chivilei el bloque burgués semi-liberal y represivo en su medida de la reta y masa mixto de los partidos porque acá no importan los partidos sino los bloques que comulgan con posiciones similares y que según se desarrolla los acontecimientos se van a liar en la segunda vuelta en la campaña electoral en el próximo gobierno el bloque reformista centroizquierdista democratizante del frente de izquierda y el partido revolucionario que es objetiva objetivamente no subjetivamente objetivamente nuestra política obrera porque es la expresión misma de estos partidos y tenemos cuatro programas diferentes que corresponden a cuatro bloques de clases diferentes y eso tenemos que empeñar este es el valor de que este es el propósito de un acto de campaña inaugurado como decía en una competencia de restación el disparo de la pistola y los nadadores que se tiran y ahí empieza el torneo acá se trata de lo mismo y entonces ya vamos a desarrollar la mayor movilización porque no hay que lidar en los medios hablar y decir lo demás ustedes me están entrevistando a Político Greta hay que hablar con los compañeros hay que detectar los problemas que hay compañeros la lista que nosotros presentamos lo he vivido de esta semana es una lista de gobierno ¿por qué se lo digo? y esto lo he vivido en varios lugares pero si te cuento todo no vamos voy a contar lo de esta semana esta semana estuve en campaña apoyando la campaña electoral de nuestro partido naturalmente pero específicamente de Buenos Aires hicimos una conferencia de prensa y nuestra candidata de intendente hablamos y realmente esa mujer debe ser entrevista de campaña lo que dijo la compañera Nadia Reynoso a la prensa fue extraordinaria conocía su campaña mejor que su propio hogar señaló los gravísimos problemas de contaminación del glifosato la gana de crisis de salud mental la tasa de suicidio más alta en la juventud en los distritos de la provincia de Buenos Aires ¿y quiénes acompañaban en esa conferencia de prensa? casi todas creo que todas mujeres que como ella desarrollan una activa acción en el ámbito de la acción social pero que conocen como esa realidad de campaña entonces yo le dedico a la compañera digo estoy francamente muy conmovido por el dominio político el dominio social la claridad de propósitos que nuestros campeonatos tienen en Campana y en algún momento porque tuvimos que ir una confitería tuvimos que ir pagando lo que había se había consumido y qué sé yo me pareció escuchar digo me pareció porque no me acuerdo quién lo dijo que en el pasado a esta compañera le ofrecieron el gobierno de la campana y la claridad de la compañera lo va a aceptar en el gobierno de la campana propuesto por los capitalistas hacerse hacer candidato independente por el partido político reconocer estos hechos reconocer estos hechos no es simplemente una mención a nuestros propios compañeros es señalar que el empleo del poder político de los trabajadores está entre nosotros ya instalado y los embriones se desarrollan se desarrollan y se los congelan hay una izquierda que va a haber congelado el embrion y va a retroceder yo he hecho incluso por mi cuenta y riego el pronóstico que probablemente uno de los bloques del filtro no va a pasar la paso porque aunque el filtro pase la paso si la distancia entre el que perdió y el que era muy grande el que perdió no va a tener ningún cargo que es lo mismo que si no pasa la paz así que como ustedes ven la chica ni la mani o la tienen corte o bueno los principios la política y el programa tienen un buen honor esta es una cuestión fundamental nosotros llevamos el tema de la guerra a la campaña electoral y a todos los terrenos porque el tema de la guerra es el tema decisivo históricamente del destino social del capitalismo la primera guerra mundial llevó a la revolución de las revoluciones socialistas la segunda guerra mundial llevó a nuevas revoluciones pero también a fenómenos extraordinariamente reaccionarios como el nazismo y ahora se está desarrollando lo que hasta el papa reconoce que es una guerra mundial con lo que en esta reunión se dijo nuestra campaña es global queremos llevar la OTAN a Asia y al Medio Oriente no mencionaron América Latina pero la OTAN se encuentra instalada en las Islas Malvinas y por lo tanto las Islas Malvinas y los puertos del sur de Argentina son blancos militares de la OTAN en una guerra que se generalice todavía más y hay gente que no se da cuenta de esto y pretende gobernar el país pretende gobernar Latinoamérica y la está llevando a fundimiento es una cuestión literal se le esconde ¿por qué? por una razón muy simple para no revelar la explosión de las contradicciones del capitalismo que a través de la competencia cada vez más centralizada engendra estas mismas guerras entonces ¿cómo esconderse a la sociedad lo que es el capitalismo hablándole de la guerra? la disfraza guerra de democracia contra un autoritario una guerra contra el bloque y todo lo demás pero este loco llamado Putin fue el que trabajó para el capitalismo a la hora de restaurar el capitalismo en Rusia y hacer el mayor remate de empresas estatales de toda la historia de la que se benefició una minoría un puñado de oligarcas capitalistas frente a la guerra decimos abajo el capitalismo abajo el imperialismo por un gobierno de trabajadores en todos los países y por una república socialista mundial compañeros este programa lo vamos a desarrollar en la campaña de espera y este programa lo vamos a desarrollar en todos los terrenos de la lucha de clases el objetivo de esta campaña es preparar a una vanguardia de luchadores que están siendo envenenadas con políticas de adaptación a la crisis y no con políticas de oposición militante al capital llevarla al terreno revolucionario estamos empeñando en eso esa es nuestra política y exhorto a todos a 30 días nada más a luchar enérgicamente para que nuestras candidaturas reciban la mayor cantidad de votos como expresión de una conciencia que crece en favor de un programa socialista y en favor de un gobierno de la clase obrera muchísimas gracias compañeros Marcelo Patricia les invitamos a que suban el escenario y les vamos a pedir a todos queremos unos minutos más para terminar este acto haciendo una gran foto con este hermoso acto que hemos hecho esta noche puede ser invitamos a los fotógrafos acá al escenario para hacerlo que nosotras porque nosotras les vamos a pedir que nosotras se la deslizan que nosotras han sientuelo todo en la imagen que nosotras lo que se la deslizan me ha dado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!